Tu mejor aliada en la cocina. Batería ideal para uso diario o para preparar los platillos más sofisticados. La batería Universal Chef tiene los tamaños perfectos para cualquier receta. Sartén de 24 centímetros con antiadherente. Olla con capacidad de 4 litros. Olla con capacidad de 7 litros. En ambas ollas es recomendable no sobrepasar la capacidad señalada al interior, la cual considera el hervor y volumen de los alimentos durante el proceso de cocción. Están hechas de acero inoxidable de grado alimenticio, el cual es especial para el contacto con los alimentos. Su base cuenta con una tecnología tricapa que distribuye de manera uniforme el calor, acelerando el proceso de cocción para que ahorres tiempo y gas. Sus mangos y asas son de baquelita con diseño plano que las hace muy cómodas para sostener. Además están unidas firmemente a las bases. Todas las piezas tienen una tapa de vidrio templado que permite ver el interior sin necesidad de destapar. La misma tapa le queda a los tres tamaños. El diseño de su tapa y el borde de las ollas permite la cocción en efecto lluvia, es decir, se aprovecha la humedad natural de los alimentos sin necesidad de agregar grasas o aceites. Al retirarla, su diseño evita goteos. Su agarradera te permite colocar utensilios mientras preparas tus alimentos para no ensuciar otros espacios en la cocina. Aptas para estufas de cerámica, inducción, gas y eléctricas. Apila ocupando poco espacio al almacenar. Evita que la flama sobrepase las bases de las ollas. No se recomienda usar aceite en aerosol sobre tu olla o sartén, ya que daña la textura interna de la base. Permite que las piezas se enfríen gradualmente antes de lavar. Para evitar manchas de agua, lava y seca con una toalla de microfibra tupperware.